exportar modelos tres maneras primero esto lo tenéis que hacer sí o sí porque el móvil va a coger lo que voy a hacer ahora exportar modelos subes el modelo esto lo puedes poner dentro de una página web para que te funcione lo puedes meter en código tensor flow que son sistemas de programación de machine learning pero ahora mismo yo he puesto el modelo en la nube y aquí tengo la url lo puedo copiar y esa url la manda ya al correo yo voy a poner una tarea ahora la pone en la tarea y me la manda ya al correo porque si me la manda ya la tenía usted en enviado que hay que ser como el meme de luego lo podéis guardar en drive también que está muy bien porque ahí lo tiene la extensión que los son los dos puntitos que hay después de lo que hay después del puntito en un archivo un archivo de no sé qué apuntó jpg la extensión es tm de teachable machine estos son cosas que hace dos años no existían yo que no me gusta hablar mal de nadie pero no estoy hablando mal hay otra asignatura donde lo que vais a aprender se crea hace 500 años eso no va a cambiar vale y está bien que se aprenda eso pero esto de hace dos días no es de no es de hacer y a mí me gusta esto porque yo tengo que estar siempre aprendiendo me gusta aprender y cuando termine la carrera otra cosa cuando hagáis la carrera o la carrera que elijáis y aprende cosas y 20 años después yo 30 años después lo que estoy haciendo no tiene nada que ver con lo que yo estudié entonces os dirá mucho creo espero que os hablen de lo que es aprender aprender que no es que se aprenda ahora no está si estoy aprendiendo cosas pero lo que estoy aprendiendo no es para pausarlo a lo mejor vais a usar otras cosas pero es para estar acostumbrado a aprender cosas nuevas aprender 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 vale porque luego a la empresa que vaya yo estoy trabajando en la junta va a pedir cosas que no no sabemos como se ha hecho antes vale lo que me han enseñado yo descargar proyecto como archivo también feliz triste 2 pues ya tengo 3 tengo el modelo exportado que tengo la url lo tengo guardando drive y lo tengo en mi disco duro para que no me diga el próximo día es que no sé donde tengo el modelo